Comenzamos a pensar hacia adelante, hacia el futuro. Nunca tenemos que hacer exactamente las mismas cosas, porque si no, vamos a obtener los mismos resultados. Que esto no es una frase mía, es una frase conocida por un gran pensador, pero la verdad es que la pandemia nos sorprendió a todos y nos hizo evolucionar. Hoy todavía, que siguen los coletazos de la pandemia, estamos todavía con barbijo, hay que tener un poquito más de paciencia y vamos a cambiar. Pero a los docentes, a los padres y a los alumnos nos tocó un momento muy difícil. El momento era poder llevar educación a los hogares a distancia. Y nos dimos cuenta que no teníamos tan buena conectividad en las ciudades, pero tampoco había buena conectividad en los hogares. En el campo había conectividad nula, no teníamos aparatos para hacerlo, no existía plataforma. Por lo tanto, quiero agradecer profundamente a cada uno de los profesores, docentes que hicieron posible que nuestros alumnos reciban educación en tiempo de pandemia. Muchas gracias por lo que hicieron. Siempre digo, los padres también se dieron cuenta lo que hacen nuestros maestros, lo que hacen nuestros alumnos. Tuvieron que involucrarse, trabajar. Pero nos desnudó un problema, que necesitamos tener computadoras. Y largamos el programa, que incluye un futuro, donde dijimos que cada alumno en corriente que ingresa a la escuela secundaria tiene que tener su computadora como un derecho para aprender, para esforzarse y para trabajar. Y así, que el día de hoy vamos a estar entregando a los colegios secundarios. Arturo Ilia, 275 computadoras. Beltrán, 176 computadoras. Quintana, 155 computadoras. Cautiva Correntina, 170 computadoras. Ricardo Alfonsín, 109 computadoras. Santa Rita, 68. Irachín Inhibeiro, 42. José Fernández, 69. Paso Pesoa, 30. San Galletano, 41. Ortega, 233. Total, 1.368 computadoras para los años. Pero no se trata solamente de esto de recibir una computadora que después se convierte en tablet. No se trata solamente de eso. No se trata de tener un dispositivo electrónico, sino que se trata de revolucionar el contenido educativo. Se trata de que nosotros armamos dos plataformas, que es una es EduPlay y la otra es Corrientes Play, donde nuestros alumnos van a recibir educación guiada, monitoreada por nuestros profesores y vamos a saber exactamente qué enseñamos, cómo aprendemos y esa metodología de enseñanza es una metodología que viene para quedarse. Por lo tanto, ustedes podrán ver que nosotros vamos a saber cuáles son los ríos de Corrientes, cuáles son nuestras costumbres, vamos a poder acceder a recetas de Chipambocá, o de Chipá, o de Mazamorro, o de Locro, o vamos a ver en nuestros contenidos lo que es la historia del pombero, del Yacillateré, de lo que es nuestro chamamé, de lo que es nuestro carnaval, de lo que es nuestra historia. Entonces, eso es lo que queremos, enseñar Corrientes para los correntinos con plataformas educativas hechas por nuestros docentes correntinos. Eso es incluir futuro para todos los estudiantes de nuestra escuela secundaria. Y quiero brindar un fuerte aplauso para gente que ha trabajado enormemente para llegar a este programa que va más allá incluso del Ministerio de Educación. Estas computadoras se fabrican exclusivamente para Corrientes y se han firmado el decreto de 600 millones de pesos para adquirir otras 20.000 computadoras más que tenemos que generar el poco tiempo. Por eso quiero agradecer a Telco que han hecho un trabajo fantástico, quiero agradecer al Ministerio Secretaría General también y a todos en general, pero fundamentalmente a los docentes que ganaron el casting, que han trabajado, que se han esforzado, que han hecho este video y que seguramente lo iremos haciendo. Ya todo primer año está en video con clases virtuales, estamos avanzando hacia segundo, tercero, cuarto, quinto año de manera que nosotros podamos seguir creciendo y seguir enriqueciendo estas redes. Así que, chicos, a disfrutar de esta herramienta, de esta computadora y espero que sea de mucho provecho. Cuando en este momento hay padres y familias que no pueden adquirir computadora, nosotros estamos incluyendo al futuro. A disfrutarlo y a seguir por más educación pública y a clases para todos.